Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es A Dos Voces. Nos vamos a ocupar hoy del hambre en la Argentina, del hambre, la pobreza, la indigencia, estos flagelos que nos han acompañado durante décadas y que ningún gobierno puede solucionarlos. Vamos a debatir este tema con Graciela Camaño, que es diputada nacional del Frente Renovador, con Paula Bertol, ex embajadora en la OEA, con Eduardo Valdés, que es candidato a diputado nacional del Frente de Todos, y con Héctor Toti Flores, que es diputado nacional de Cambiemos. Pero también nos vamos a ocupar del tema judicial. ¿Por qué? Comenzaron a recuperar la libertad presos por causas de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Alberto Fernández había dicho que las causas tienen que seguir, pero que no podían estar presos. Bueno, ¿hay un cambio en la justicia o no? Lo vamos a charlar con el ministro de Justicia, precisamente Germán Garabano, que está en un móvil de A Dos Voces. Así que con él vamos a hablar de estos temas esta noche. Pero también, como siempre, me hacen aguante porque Marcelo no está. ¿Cómo estás? No, sí, te hacemos el aguante siempre. Cuando Marcelo no está, mucho más. No, exactamente, hacen aguante siempre. Pero bueno, Marcelo se está cuidando porque, bueno, el tiempo lo afecta como a todos. Él va a participar con María Laura Santillán en el debate de la ciudad mañana. Y también van a participar en los debates como moderadores de candidatos a nivel nacional. Así que lo tenemos como los jugadores de fútbol de los equipos de primera entre algodones. Sí. Se está concentrado. Se había quedado sin voz y estamos guardando la voz. Así que hoy es a una voz. Sí, así es. Ayer fue el cumpleaños de Marcelo, así que te mandamos de acá un feliz cumpleaños. Descansa y ponete bien para mañana y para los próximos dos fines de mañana. Lo esperamos para los festejos. Exactamente. Del cumpleaños espero que traiga algo. Sí, claro. Bueno, a ver, Marina. Sí. En plena campaña, en busca del voto celeste. Sí, muy claramente, Mauricio Macri, la marcha del Sí se puede incluye prácticamente ahora en cada, digamos, en cada destino un momento en el que se refiere a la cuestión del aborto. Primero dijeron que, bueno, que era un cartel que había leído, después besó un pañuelo. En Neuquén ayer volvió sobre sus palabras. Mauricio Macri está yendo sobre la porción del electorado que votó, básicamente, a Gómez Centurión, que hace campaña en este sentido, pero también insiste a algunos, digamos, que puedan sentirse especialmente incómodos por esta cuestión y hayan ido por el voto castigo. Vamos a hablar de dónde está este electorado, qué es lo que se disputa y, sobre todo, en qué otros lugares esta ola celeste está siendo marcada y por qué, Mauricio Macri, y algunos otros sectores también, están yendo detrás de este voto celeste. ¿Cómo se compone? ¿Quiénes son? Porque, además, Ginés González García, que fue ministro de Salud de Cristina Quínez, salió a recordar, bueno, está Valdés, ¿no? Con él también lo vamos a conversar, que es una de las personas más cercanas a Alberto Fernández. Salió a recordar que Alberto Fernández está por la legalización del aborto, digamos, por el lado verde. Alberto Fernández lo ha dicho en más de una oportunidad, pero fíjate un detalle. El spot que circula de Gómez Centurión dice, votar a los Fernández es votar aborto y muestran una imagen de Cristina votando a favor en el Senado el día de la legalización. Ese mismo día, en el Senado, también votó a favor de la legalización Miguel Ángel Pichetto, que es el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Ese spot, yo pregunté a la gente del Frente Nos, dije, no, pero de eso hablamos antes de la PASO. Así es la política y así es la campaña. Sergio, en medio de todo, descubrimos que nos sale más caro cuidar los bienes de la corrupción que esos bienes. Sí, es increíble, insólitos bienes que están depositados sin uso, porque claro, al no haber condenas, se está a la espera de ver qué pasa con la situación judicial de muchos funcionarios o exfuncionarios presos, imputados algunos. Así que te vamos a mostrar los números de estos autos de lujo, de los yates, de todos los bienes de la corrupción, del narcotráfico, del lavado, qué está pasando y nos vamos a meter en cada uno de los depósitos para mostrarte esto, ¿no? Autos de lujo increíbles que no se pueden usar y que el Estado gasta más en custodiarlos, en tenerlos, para nada. Y después vamos a contar si las causas que ya fueron sobre corrupción a juicio oral y público se van a llevar adelante. Exactamente. ¿Qué pasa con este clima electoral? Es algo que también lo vamos a hablar con el ministro Garabano, pero vamos a explicar qué está pasando con esta ola de escarcelaciones en común. Bueno, yo vuelvo con ustedes. Ahora me voy a la mesa para este debate que planteamos en torno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Que planteamos en torno al hambre y su uso político, tanto el hambre como la pobreza y la indigencia. Graciela Camaño, usted que está, digamos, en el medio, no digo de un punto de vista político, pero en el medio entre los Fernández y entre Macri. ¿Hasta dónde llega el uso político de la pobreza, del hambre, de la pobreza y la indigencia en este país? Yo no sé hasta dónde llega el uso político, creo que es un dato fáctico de la realidad de la República Argentina. Este proceso electoral tiene que tener en vista el 40% de los argentinos que están en pobreza o en negligencia, exactamente, o sea, no tienen directamente nada, indigencia. Y lo tiene que contemplar, alguna respuesta tiene que haber, algo hay que decir. Ahora, lo que sí creo es que no coincido con los candidatos que tiran medidas cortoplacistas. Mira, acá hay un dato de la realidad que lo pueden corroborar los economistas. Si nosotros realmente queremos pelear para sacar el hambre de la Argentina, lo único que tenemos que hacer es tomar medidas que produzcan el crecimiento de la economía. Nosotros tenemos calculado que entre un 4 y un 5% de crecimiento anual durante 20 años puede empezar a quitar esa costra dura de pobreza que estamos teniendo. Creo que sí es un tema y tiene que ser uno de los temas más importantes y tiene que ser un tema que además se debata con mucha madurez. Un programa que diga voy a darle esto tiene que decir cómo. Entonces acá todos los candidatos deberían explicar fundamentalmente cómo crecemos, este es el meollo de la cuestión, y cómo crecemos de manera sostenida durante 20 años y cómo ese crecimiento no es para pocos, sino que realmente tiene una distribución que sea equitativa. ¿Valdés, son solo promesas las que hacen los candidatos? Usted representa al que ganó las PASO. No, yo creo que no. No, yo creo que a mí me gustó mucho hace dos semanas cuando hubo una gran corrida, Roberto Labaña precisamente, cuando todos hablaban de la parte técnica de las LELIC, de los intereses, planteó, creo que estaba al lado del padre Pepe en ese momento, la emergencia alimentaria. Él la planteó. Él fue el primero que tiró que acá más que la cuestión de cómo negociar con el fondo urgente y todo esto había que decretar antes que nada, antes esa gran corrida que hubo, la emergencia alimentaria. Y a mí me parece que otros candidatos, y ese es lo bueno, decidieron, en este caso Alberto Fernández, decidieron plantear que en la agenda de los argentinos, no del frente de todos, el tema del hambre tiene que ser el punto uno. Yo coincido con Graciela de que hay que preparar al país para crecer y que el crecimiento es el que nos va a traer las mejoras para nuestra población. Pero ahora hay que resolver esto. Es muy triste plantear que en el mundo nosotros nos digan que producimos los alimentos que producimos, dicen que es para 400 millones de personas y no le podemos dar de comer a 15 millones. Eso es un fracaso, eso es una vergüenza. Y eso es lo que me parece que antes que nada tenemos que hacer un acuerdo que sea una política de Estado. Urgente. Nadie puede morir de hambre en la Argentina como nadie puede morir de frío. ¿Se acuerdan? Hace un mes y medio nos sorprendía que acá a pocas cuadras se haya muerto alguien de frío. Bueno, nadie puede morir de frío ni nadie puede morir de hambre. Esa es una política indispensable. Y no nos saquemos ventajas en esto. Yo creo que la democracia está en deuda con esta situación porque desde el año 83 a la fecha los índices han ido para atrás, no para adelante. Pablo Bertol, ¿usted considera que fracasó Macri, el gobierno de Macri en la lucha contra el hambre? Yo creo, como decía Eduardo Valdés, que la pobreza es una deuda estructural en la Argentina. Ayer me cruzaba en una radio con el director de UNICEF que hablaba de esto, ¿no? Que desde el año 88 no hemos podido perforar el 30% de la pobreza en niñas, niños y adolescentes. Que el hambre de verdad es algo que tenemos que afrontar todos juntos. Que nosotros hemos tenido una aspiracional muy fuerte que no hemos podido cumplir, pero que también creemos que es una cifra que duele y duele mucho. Y que estamos dispuestos a seguir combatiendo la pobreza y combatiendo la inflación que es un flagelo y el impuesto que más pega en las familias pobres. Por eso anunciamos muchas medidas que ya las estamos haciendo y también tenemos derecho a seguir anunciando otras para en nuestro mandato poder cumplirlas. Una de ellas, digamos, de las medidas inmediatas que ha anunciado el presidente, tiene que ver con esto de aumentar la Asignación Universal por Hijo, que ya se había hecho el primero de marzo, pero que tanto en septiembre como en octubre también tiene otro aumento, también aumentar el salario mínimo, que ahora está en 16.875 pesos. También creemos que el índice de la pobreza se mide solo por ingresos, pero que debe ser un índice multisectorial, que no es solo un tema de ingresos, tiene que ver también con un tema de infraestructura y este gobierno ha hecho muchísima infraestructura que le ha dado a los barrios populares cuestiones como bienestar. Yo entiendo que nos dicen que la infraestructura no se come, pero estoy convencida que la infraestructura es, como decía ayer el director de UNICEF, salud, es educación de calidad, es agua potable, son cloacas, y también nosotros decimos que son medios que dignifican a los más pobres. Toti Freud, usted siempre ha estado cerca de los movimientos sociales que tratan de ayudar a la gente que está en la pobreza, en la indigencia, que tiene hambre. ¿Por qué aumentaron todos estos índices en estos años? Sí, sin lugar a duda, primero, lo primero que yo diferencio entre pobreza y hambre. Yo vengo de un lugar pobre, mi vida ha sido así, nací en un río y viví en una villa. Ahora, yo puedo decir, nunca pasé hambre. Si la pobreza y el hambre, a veces no van juntos. Y creo que en este momento el tema más fuerte es que hay mucha gente que está pasando necesidades, que no tiene todo lo elemental para vivir, y eso viene desde hace mucho tiempo en la Argentina. Yo he vivido distintos momentos, pero no tiene nada que ver con el 2001, donde sí fue difícil y donde la gente no tenía para comer, iba a comer a las ollas populares, los hombres fundamentalmente. Hay algunos indicadores que uno lo tiene empíricamente. Cuando el jefe de familia va a una olla popular es porque realmente está muy mal. O los chicos que van al colegio llevan a su hermanito, digamos. Eso hoy no está pasando. Pero más allá de la gravedad de esto, nosotros acompañamos el proyecto de la oposición de declarar la emergencia alimentaria para que tenga ciertas facilidades para realmente llevar a donde se necesita esto. Pero tenemos que decir que esto viene desde el 2002. Yo estuve en el Congreso cuando se votó la prórroga de la emergencia social y el país crecía a tasas china y la soja estaba a 600 dólares. Es decir, el problema de la pobreza hay que abordarlo, a mí me parece, de manera distinta a como se está queriendo hacer ahora. Me parece que tiene que ser un consenso entre todos. Pero entre todos los que vienen a poner, no los que vienen a sacar. Es que los que vienen a sacar son los que más tienen. Bien. Pero bueno, no importa, digo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo y si no es inviable. A no ser que se crea que es solucionada por veces sacándole a otros. Yo creo que tiene que haber un consenso social porque si no hay paz social, qué sé yo. A mí me dicen, sí, pero los movimientos sociales vienen a sacar. Sí, pero pueden garantizar la paz social. Decir, bueno, hacemos un acuerdo y durante un año nosotros trabajamos en solucionar este problema y no hacemos piquete, qué sé yo. Los acuerdos que se llegan poniendo. Ese es otro capítulo, me parece. Me parece que el capítulo más importante es el capítulo que refiere a la pobreza. Porque vos hoy, efectivamente, pobreza y hambre no es lo mismo. Lo que tenés es el fenómeno de la persona que se levanta a las 5 o 6 de la mañana que vive en un barrio de la periferia, muchos de los cuales todavía tienen múltiples problemas y entonces hay que atarse los pies con un plástico para poder salir a donde está el asfalto y tomar el tren y no llegar enchastrado en barrio. Esa persona que vuelve a su casa a las 7, 8, 9 de la noche en medios de transporte que siguen siendo no los mejores. Es una persona pobre. Y ser pobre significa tener nada más que el dinero para comer. No poder pensar en programar el futuro de tus hijos. Ahora, a mí me extraña que la fuerza política que firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional y que tiene sus requisitos, porque lo que han firmado con el Fondo Monetario Internacional, ustedes, tienen determinados requisitos. Entre ellos se han comprometido casi unilateralmente el presidente porque el acuerdo no lo ha traído al Congreso al momento de la firma, con lo cual es un acuerdo del presidente Macri. Entre ellos, modificar el sistema previsional, modificar el sistema laboral, ajustar, echar empleados públicos para achicar el Estado. Bueno, todo esto está escrito y firmado. Ahora, que me digan ahora, desde un lugar un poquito más alto que los demás, que ahora sí van a hacer esta otra... No, miren, perdón, muchachos, firmaron un papelito que los condena de por vida y que nos condena a todos como país. Por eso se requiere tener pericia en el manejo de la cuestión económica en el próximo gobierno. El próximo gobierno viene atado de piernas y manos por un acuerdo por préstamos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional, en donde hay compromisos de pagos que se vencen, pero donde el país no va a recibir nada. O sea, que los próximos gobiernos van a tener que pagar. Eso es parte del problema de la Argentina y eso tiene que poder mirarse a la hora de plantear los proyectos que tenemos, cada una de las fuerzas políticas para nuestros ciudadanos. Si no, le estamos mintiendo. Mira, yo creo que si hubo un presidente que siempre dijo la verdad, fue Mauricio Macri. Cuando nosotros salimos a tomar deuda, lo hicimos porque ese era el único camino que podíamos encontrar. El otro día escuchaba al economista que ustedes invitaron, también acá, Roberto Frenkel, que decía que nosotros teníamos que ahorrar nuestros compromisos y lo vamos a hacer. Lo dijo el ministro de la Kunza, que en la revisión con el FMI estamos cumpliendo y que no estamos... A lo mejor estamos en el purgatorio, pero de ninguna manera estamos en el infierno. Yo creo que vamos a salir adelante en este país cumpliendo y teniendo la palabra empeñada. No pactas un serván. Pero si hay un 40% de pobre, Paula, ¿cómo decir que estamos en el purgatorio? La gente está en el infierno. No, no creo... Los pequeños medianos empresarios. No comerciantes que no tienen tasas para poder refinanciarse y cambiar un cheque. Graciela, mira... Lo estoy viendo en el conurbano bonaerense. Empresarios que están en las empresas y de repente vos te dicen, perdoname, tengo que ir porque necesito cambiar un cheque y ahí ya te enterás que la especulación lo está defalcando. ¿Terminaste? Es medio fantacioso. Yo creo que este país lo que necesita de nuevo es la verdad de arriba de la mesa. Hay uno de los temas más acuciantes, diría yo, que los argentinos también evalúan, que es la falta de transparencia. Nosotros decimos la verdad y afrontamos los problemas que estamos pasando. Cuando yo digo que tenemos que atravesar el desierto es lo que muchos argentinos pensamos que tenemos que hacer. Vamos a escucharlo, Valdés, también. Media palabrita. Transparencia que explique el presidente por qué está haciendo campaña con todo lo que son los bienes del Estado. ¿Por qué el presidente se fue a hacer esta caravana con funcionarios del Estado que lo atienden, con el avión presidencial, con todos los gastos que lo asumen todos los argentinos y deja a las fuerzas políticas, algunas no tanto como otras, que compiten en total desventaja? Transparencia también es eso, ¿eh? Valdés. Yo creo que... Ahora le responde. Sí, sí. Discrepo, Paula, que el presidente habla con la verdad porque la verdad supuestamente la cunsa, no la cunsa Dujovne, están los videos que dijo que jamás iríamos al Fondo Monetario Internacional. Macri mismo dijo y fuimos al Fondo Monetario. De un día para el otro nos dijeron estamos en el Fondo Monetario Internacional. Eso fue contra lo que habían planteado que iba a suceder. La verdad es que no lo votaron ni en el 2015 ni en el 2017 para ir a recurrir al Fondo Monetario Internacional porque dijeron que no lo iban a hacer, que era lo último que se podía hacer. Es más, criticó Dujovne en ese relato que hace televisivo. Entonces, la verdad es que no es la verdad lo que dijeron. Hicieron cosas que no era lo que habían dicho que iban a hacer. Y lo cierto es que hoy el país está muy endeudado y encima con una pobreza, un índice de pobreza del 40% que es preocupante. Pero no era lo que dijeron que iban a hacer. ¿Sabes? En área de la palabra verdad. Sí, yo estoy insistiendo que mucha gente que está del otro lado le cree al presidente de los argentinos. De hecho, lo que está pasando hoy en la calle, el apoyo que esta fuerza, este gobierno está teniendo, se ve en gente que nunca antes se había salido a manifestar y hoy cree que está defendiendo la república, la cosa pública. De verdad, creo que a lo mejor en una de las cosas que nos equivocamos es en no poner más arriba de la mesa los problemas que había cuando asumimos. Nosotros pensamos de verdad que nos teníamos que poner a trabajar, que no nos sumaba ponernos a contabilizar todo lo que estaba mal que era mucho y que tampoco tiene sentido ahora llorar sobre la leche derramada. Yo creo que los que nos están mirando del otro lado lo que quieren saber es, como decía antes, si vamos a ir hacia adelante, si vamos a ir al crecimiento, si el 27 de octubre si gana este gobierno vamos a estar más tranquilos. Si realmente nosotros podemos seguir la senda... ¿Qué palabras está bien? Pero decime cómo es que van a crecer. Bueno, a ver. Porque buenas intenciones tenemos todo. No, no, no. Pero no se trata de buenas intenciones. A ver, yo te voy a decir una cosa. En 200 países las fuerzas diplomáticas, la Cancillería Argentina que insertó a la Argentina en el mundo colocó 49 productos. Las exportaciones, como por ejemplo harina de trigo, que nunca ningún otro gobierno había hecho, las carnes que se exportan de la Argentina, son todos servicios y la exportación genera el crecimiento. Sabes que la exportación de trigo es producto de poner el trigo en el valor de Chicago y producto que el pan hoy es inalcanzable para los argentinos. Pero no hablo, no hablo. Ahí está la falta de una política de protección al argentino. No, discúlpenme. Vamos a escucharlo después a Toti. Bueno, Toti. No, a mí me parece... Creo que escuché que dijo el 40% de pobres. No, el 40% de las personas que no pueden acceder a comer como la gente. ¿A 40% que tienen hambre de la población? No, de hambre no. Vos tenés un 30 y pico por ciento de población. ¿No quieres tomar examen a mí? No, le estoy preguntando porque quiero entender. Escúchame, tratá de hablar de vos cuando me tomes examen. Cuando dice 40% comunicacional. ¿Cómo? Sos un falso pobre. Yo no digo que soy pobre, nada. Por ingreso estoy mejor que nadie. Ahora, yo vivo en calle de tierra, todavía en La Matanza, vivo en el mismo lugar hace 30 años. A mí soy funcionario público, no me hice rico. No, no salí con bolso, nada. Así que, también en eso. Pero como dijo el 40%, no entendí bien, simplemente eso. Entre pobres e indigentes. Debo ser que no entiendo bien, porque decir una cifra... Es muy triste que quieras negar la realidad si es que vivís en un barrio humilde y que la gente la está pasando mal. No, no. Desde que te sentaste ahí y estás diciendo... No, no, no hay hambre, no hay esto. Es muy triste. Cuando nos quieren llevar al 2001 yo le digo no. Tienes que mostrar más que nunca que representan a los de abajo. No cambies tu representación porque estás cerca de Mauricio Macri. No cambies de representación. Todos los que estamos en las superestructuras políticas somos desclasados, no representamos a nuestra clase. Pero usted no representa a una clase social. Está representando como pueblo a los que lo votaron, supongo, digo, ¿no? Yo también. Y entonces a mí me parece que es muy importante. Lo que pasa es que si dice el 40%, eso queda en la memoria del otro que está escuchando y en realidad la pobreza, como ha dicho el INDECTE, es el 35,2%. De esos pobres hay algunos que tienen trabajo pero que no alcanza por ingreso y hay muchos pobres que no tienen trabajo, que tienen planes sociales y que han mejorado un poco su calidad de vida que es lo que uno ve cuando recorren los lugares más profundos del conurbano. Que hoy tienen cloaca, que hoy se le acerca el asfalto. Hay otros que no. Que hoy tienen mejor transporte con los metrobús. Es decir, la gente que va a trabajar en metrobús parece que no es importante pero que se levanta a las 5 de la mañana que hoy tenga una garita es mejor en la calidad de vida. Que tengan agua potable significa que no están con los parásitos los chicos y bueno, eso también se ha expresado en la provincia de Buenos Aires donde ha bajado la mortalidad infantil y todas esas cosas. Eso también es parte de la realidad. Lo que pasa es que uno ve hacia dónde va la realidad. Si uno tiene que hacer toda una cuestión para poder solucionar el problema del hambre solamente, está pensando en una Argentina donde no vamos a salir. Ya en el 2002 lo vivimos eso, digo, ¿no? y se hizo búsqueda de estructura para solucionar y se solucionó la emergencia con 2 millones de planes sociales en el 2002. Bueno, a mí me parece que hoy estamos en mejores condiciones para no volver a eso. Lo que tenemos que buscar es consenso para conseguir que la gente que puede generar trabajo genere trabajo. Los que tenemos que capacitar el Estado tiene que capacitar debería hacer eso. Son medidas concretas. Eso son medidas concretas. Bueno, pero busquemos entre todas las medidas concretas. Si vos al sector productivo hoy, Toti, lo tenés pagando un interés de casi un 70% por un descuento bancario. Si lo tenés con las tarifas con las que los tenés. Pero busquemos cuáles son las medidas. Y si además tenés un proceso de decrecimiento del país que tiene 6 años de estancamiento y 2 años de decrecimiento, Busquemos las medidas. No le vas a poder decir a ese señor que quiere pero que no puede que haga nada porque no puede sostener la empresa. Toti, hoy suspendieron trabajadores de empresas como Arco, o sea, de empresas grandes y la caída de las pequeñas y medianas empresas es terrorífico. Y te quiero decir algo respecto al 2001. Cuando nosotros en el 2001 la Argentina se cae, a mí me toca asumir como ministra en mayo del 2002. No había un plan social. Uno, por eso es diferente ahora. Porque ahora hay un colchón entre todo lo que es la UAH y hay un colchón también con todo lo que son las jubilaciones. Esto es para los que reniegan de las jubilaciones, de la maecasa y todo lo demás. Si nosotros no tuviéramos ese colchón de programas que atienden a la sociedad estaríamos peor que Quito hoy. esta es la verdad. Lo que tenemos es contención. Entonces, no nos saquemos quién hizo esto, quién hizo aquello. No, porque el problema es más grande que darle un programa social a un pobre o a una persona que tiene hambre. Yo estoy también de acuerdo. Eso es, va de suyo que hay que hacerlo, va de suyo porque no puede ser esta sociedad en la cual cuando nosotros pedimos la emergencia ¿por qué la pidió Roberto? la pidió porque en las escuelas y a una hora también sigue ocurriendo los chicos comen de lunes a viernes y comen un sándwich de fiambre. A ver, vamos a escucharla. A ver, yo cuando digo que el presidente dice la verdad y que los que están del otro lado del televisor nos están viendo creo que realmente el problema es grave y reitero, es una deuda que tenemos toda la dirigencia, la dirigencia política, la dirigencia empresarial la dirigencia sindical. Esto no es nuevo, no está pasando en la Argentina ahora. Pasó durante mucho tiempo y como dice Toti, no es el 2001. Hoy por hoy tenemos todo un respaldo de planes y el Estado presente y este gobierno subió de 3.3 millones la UAH a 3.9. Con lo cual... También endeudó con el... A ver, lo que... Mira, si hablamos de endeudamiento y de las deudas que nos dejaron vamos a hablar del pasado y la verdad que yo no tengo ganas de hablar del pasado. Pero es un problema de todos los argentinos. Sí, un problema de todos los argentinos. El país quedó desendeudado, de eso no me lo vas a decir. A ver... Era el 30% del PBI, estamos en el 95. Lo que yo quiero decir es que el país está buscando una salida que tiene que ver con valores. Y me parece que... con comida, con comida, valores. Perdón, humildemente. Es lo que muchos argentinos queremos. Por supuesto que creo en los valores, más que nadie. Y creo que la corrupción se tiene que castigar, pero no me digan que la gente come valores. A ver, la gente no come valores es lo que estoy diciendo que no estamos en el 2001. De tener su propio sostén. No estamos en el 2001. Ustedes creen que la gente quiere programas sociales. Ese es el problema que tiene. De ninguna manera... La gente quiere trabajar, quiere trabajo. A ver... Y quiere con el sudor de su gente poder mandar el pibe a la escuela y que tenga una carrera y si es posible que sea mucho más importante que la gente que tiene planes sociales. Lo primero que queremos hacer es que los comedores sociales la verdad no comen bien. En ningún comedor social comer bien. Usted quiere comer en su casa. Y no es por la ausencia de los padres. Graciela, tenemos tres generaciones que no tienen comedor en su casa. Nosotros hace tres años y medio que estamos gobernando. Por eso creemos que la gente nos va a dar otra oportunidad. Nos va a dar la oportunidad de tener otro mandato y de seguir adelante lo que hicimos bien y de modificar lo que hicimos mal. Yo lo que no creo es que ustedes estén en condiciones de modificar nada. ¿Por qué? Tienen un problema serio. Ustedes han demostrado que poco le interesa la parte humana. No es verdad. Y les interesa y excluyo a muchos de ustedes a los que le tengo un gran aprecio a vos, al Toti. Pero la verdad que quienes gobernaron gobernaron con un cuchillo entre los dientes metieron motosierra cuando tenían que haber entrado a la Argentina con un poco más de cuidado. Nosotros creamos el Renavac que es el relevamiento de los barrios populares de todo el país. ¿Y qué ganas si tenés más? Lo hizo este gobierno. No sabían dónde estaban los pobres. ¿Cómo pueden decir que no sabés qué es lo que se hace? Pero gobernaron solamente con números, no gobernaron con seres humanos. Por favor, Paula. La verdad es que la gente no quiera... Esto es la factura que les han pasado. ¿Qué factura? ¿Se han dado en cuenta que los números no los acompañaron en los lugares más humildes precisamente? Perdón. Porque no gobernaron bien. A ver. Los que gobernaron bien del espacio político de ustedes fueron ratificados en las urnas. Ahí tienen Mendoza al presidente. Eduardo, no fueron todavía las elecciones. Las elecciones son el 27 de octubre. Lo que nosotros tuvimos fueron las PASO. Así que no nos hagan creer que ya ganaron las elecciones porque la gente está esperando creer en otra cosa. A mí me parece que este debate será importante y yo coincido también con Graciela que acá para terminar con la pobreza se necesita desarrollo. Se necesita ponernos de acuerdo por dónde son los caminos donde se puede empezar a buscar qué cadena de valor puede generar empleabilidad. Y a partir de ahí el Estado lo que tiene que hacer es la capacitación para que estas personas que a lo mejor han perdido la habilidad para el trabajo puedan reinsertarse. pero eso tiene que ser parte de un consenso y no tiene que estar en mano de un partido político aunque gobierne aunque gobierna bien. Me parece que hay que crear una agencia que pueda consensuar a todos pero el criterio de ese espacio tiene que ser los que vienen a poner. Hay empresarios y hay empresas que tienen responsabilidad en ese sentido y aportan. No todos son iguales como no todos los políticos son iguales y no todos los movimientos sociales son iguales. Hay gente que puede aportar. Pero no hay que utilizarlo. Yo estuve hablando con Antonio el director de Singenta que había propuesto el 1% de lo producido de las empresas de alimentos pudieran donar cuando le pregunté si él tenía era Singenta no produce alimento produce semillas pero era muy bueno buscar el consenso entre esto. Ahora no hay que utilizarlo porque si uno dice que es parte de un programa de algo que está anunciando y resulta que después esa empresa no tiene esa actitud me parece que estaba en el lugar donde se anunció pero no es una empresa de mío el empresario no desmitió no, no, no para, 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 para que una cosa es que vos quieras contar una historia que no sé el empresario estaba sentado al lado mío el empresario donó dijo que él donaba el 1% yo soy respetuoso bueno, pero pero digamos las cosas como son usted tendrá su opinión yo le digo lo que hablé pero está bien pero yo lo que digo me parece que no es bueno tratar de aprovecharse de esa buena intención que tiene el empresario un empresario para buscar consenso entre todos era una muy buena idea creo que se abortó no, no se abortó yo sigo insistiendo que la pobreza no la vamos a eliminar con anuncios rimbombantes ni con programas que la pobreza es un abordaje mucho más importante vos dijiste es algo interesante en el país hubo una época de crecimiento y sin embargo no pudimos tener trabajo sustentable Argentina el problema que tiene es que no sustenta su economía en el tiempo no sustenta cómo financiar sus programas en el tiempo no sustenta cómo financiar sus jubilaciones en el tiempo entonces viene una época de bonanza meten tiran ¡ah! viva la... entonces y la otra cuestión que también creo es que tenemos que aprender los funcionarios públicos todos de que vivimos en un pueblo pobre y entonces no podemos gobernar dándonos los lujos que nos damos para cumplir la función como si viviéramos en Suiza esto de andar en grandes aparatajes de gastar dinero en cosas en cosas que son absolutamente innecesarias porque cada vez que hablas de reformar el Estado te dicen querés echar la gente afuera la gente no se la puede echar afuera cuando no hay trabajo primero hay que crear trabajo y después hay que mirar el tamaño del Estado ahora mientras tanto muchachos hay un montón de dinero que se gasta en la función pública en los tres poderes del Estado que no se debería gastar que no se debería gastar en mobiliario factuoso oficina factuosa sobre sueldos personal que se pone que se saca es una locura nunca pudo estar publicidad de oficial perdón nunca pudo estar más de acuerdo y cuando nosotros asumimos este gobierno nos dimos cuenta de que el gasto que tenía el Estado era inmenso y por eso en el afán de ordenar las cuentas posiblemente posiblemente en el afán de ordenar las cuentas Edgardo nosotros no nos dimos cuenta que la gente estaba sufriendo y muchos temas económicos con la tarjeta de crédito con el pago de las expensas del colegio de los chicos con la obra social y no llegaban a fin de mes por más que quieren vivir en un país libre con instituciones pero si las tasa la pone el Banco Central Paula como no se dieron cuenta señores la verdad es que yo estoy dispuesto a escucharlos y esto es así cuando vos realmente te das cuenta no estoy diciendo la verdad es un casete bueno es lo que creo por eso vine a mi país por eso vine a mi país por eso vine a mi país creo que podemos salir adelante no tiene nada que ver con lo que hacen todos los días es en lo que creo de verdad que es en lo que creo para no tener gastos superfluos para que los funcionarios públicos vivan una vida acorde eso es el gasto público es mucho más que lo otro lo que creo Eduardo que los que tienen que dar explicaciones son los que se robaron el Estado los que se llevaron el Estado puesto los que tendrían que estar presos si no lo están todavía porque hay una justicia federal penal por ejemplo que acaban de descubrirle que hizo espionaje hasta con el presidente con todos los ministros de la corte cada vez que tuvo una causa Mauricio Macri fue a los tribunales yo no tengo duda esa es la duda que vos no tenés bueno muchos de nosotros no tenemos duda quienes otros tendrían que estar presos no vamos a coincidir Eduardo no vamos a coincidir y separemos las personas del problema este es el problema que tienen las argentinas los de antes y los de ahora lo único que tienen para mirarse es porque somos bien hasta ahora venían bastante parecidos Graciela todos tus compañeros están de este lado destruyeron el país Felipe Solá Arroyo entonces no me vengas a decir que destruyeron el país hace 8 años hace 8 años que el país no tiene dirigentes políticos y políticas que permitan hacer suponer que se está pensando en la gente porque es el ABC no podés decir estábamos mirando esto y no miramos aquello mientras tu propio Banco Central tenía tasas altísimas no podés decir eso mientras las acciones de gobierno llevaban al problema ellos encontraron para resumir porque esta es la mesa en la que hablamos de la pobreza ellos encontraron con un 30% de pobres que los hicieron ellos y ellos hicieron ellos hicieron 6 más y un 7% de indígenas a ver Graciela vamos a escuchar porque usted los pica a los dos pero pero Graciela estaba en el mismo espacio yo no quiero yo estaba en el Frente Renovador frente a lo que significaba el Kirchner es un problema del Frente Renovador yo sigo en el mismo lugar yo sigo en el mismo lugar yo sigo en el medio donde está la coherencia porque del otro lado hubo hechos de corrupción que no se han explicado porque también hubieron políticas que no fueron sustentables y este lado ya está a la vista que es un desastre hagamos cargo cada uno de lo que hicimos yo me hago cargo de todo lo mío por eso no me ayunto ahí estoy la gente no jugará y por el contrario estoy con un hombre que supo resolver un conflicto similar en la Argentina al que tenemos al que convocamos un montón de veces como el tema no empleado no es es candidato a presidente como se genera trabajo a mí me parece que es muy importante poder debatir como se genera trabajo cuáles son los lugares la cadena y tener foco en eso y lo que sí y no parece una chicana sino que quiero dejar claro una posición si es categórico que la falta de trabajo no hace que los pobres seamos delincuentes los delincuentes están en otro lado por lo que ha dicho el candidato gobernador de la provincia de Buenos Aires eso es una ofensa al que se levanta a las 5 de la mañana y el que está sin trabajo y lo busca creo que eso ha sido una barbaridad pero que de alguna manera tiene una explicación no es solamente Kicillof es Graboi que dice eso es Daddy Brieva que dice es Moreno que dijo tengamos cóndido róbenle a una viejita pero no lo tiren del colectivo ese es el discurso ¿Cómo salimos de la pobreza? está bien tiraste el cassette y ahora ¿cómo salimos? ¿cómo salimos de esto? yo creo que hay que salir se falta alguno más Daddy Brieva nombranos a todos ahora decime ¿cómo salimos? Aníbal Fernández también lo ha como salimos no te digo las cosas que Carrió pero acá estamos hablando ¿qué hacemos con el hambre? no tiene nada que ver ¿qué hacemos con el hambre? estamos hablando con el que hace Daddy Brieva eso es lo que estoy planteando y la verdad que la salida es una mesa de consenso para discutir cómo generamos trabajo no hay que bajar las tasas de interés del Banco Central si esas son las medidas que tiene que tomar esa mesa la tomará y si ese es el presidente no hay que hacer alimentos accesibles a la población no dolarizar los alimentos no dolarizar el trigo que dijo Alberto Fernández hay posibilidad de hacerlo yo creo que este gobierno sí que tengo una propuesta de salida a la pobreza y lo hemos practicado hay que darle escala yo vengo de una cooperativa donde sin planes sociales y sin el Estado nosotros tuvimos una actitud porque vivir de la teta del Estado no solamente son los pobres hay muchos que viven también que lo dijo viven más los ricos que los pobres así es entonces hay que salir de esa lógica hay que salir de ese paradigma y empezar a construir un paradigma donde donde es necesario a la confrontación cambiar para la integración y en ese sentido la integración a mi me parece que es lo que nos permite un país yo quiero decir algo el Estado fuerte no significa ¿para qué? claro el tema es ¿para qué crees un Estado fuerte? un Estado fuerte no se dejaría robar y el Estado fuerte no es el Estado en el bolsillo de los dirigentes el Estado en las obras públicas que se llevaron porque no las hicieron y porque finalmente están abajo de la tierra el dinero yo creo que el Estado fuerte tiene que ver con insertar a la Argentina en el mundo y darle la posibilidad a los argentinos que muestren su trabajo que mostremos todo lo que podemos hacer y otra de las cuestiones maravillosas que nosotros tenemos es el turno ¿por qué no lo hicieron? Paula entonces me encanta que vos me digas algo hipotético te quiero recordar algo te quiero recordar algo nosotros en estos últimos cuatro meses antes de agosto veníamos bajando la inflación después de las elecciones para algunos el cimbronazo que vivimos finalmente pensábamos que en agosto íbamos a tener 1,9 de inflación y tuvimos el 4% nosotros creemos que si nuestro proyecto vuelva a tener un segundo mandato la Argentina vuelve a normalizarse como lo estaba haciendo y que vamos a crecer y mucho y vamos a seguir exportando el producto argentino tenemos que ir cerrando los temas que pasaron no vinieron del espacio no claro los temas que pasaron como dijo el director de UNICEF vienen desde el año 88 que no podemos quebrar el 30% de pobreza fueron medidas que se tomaron estamos acá porque las medidas que se tomaron y vos sos testigo cuando al jefe de gabinete en el año 2017 le dimos una carpeta y le dijimos hay alertas en la economía tiene que prestar atención lo hizo Marco Lavaña que era el miembro de nuestro grupo que llevaba los temas económicos generosamente le aportamos las alertas amarillas de la economía era impensado que el país se siguiera endeudando de la manera en que se estaba endeudando y que acá no pasara nada en que cabeza cabe en que cabeza cabe muchachos no se necesita ser un gran economista una persona en su casa sabe que si tira la guita y se endeuda con todo el vecindario en algún momento le van a golpear la puerta lo que yo creo que la deuda de la Argentina no es la de los últimos tres años y medio estoy convencida de eso y la gente lo sabe la deuda de este país viene desde hace mucho tiempo pero ustedes tomaron más de 120 millones de dólares Paula vamos a trabajar este es cierto el problema es que ustedes tomaron la deuda más grande que dio el fondo monetario en su historia con responsabilidad con responsabilidad pero cuál es la responsabilidad que ni siquiera tuvieron la capacidad de llevarla al Congreso de discutirla como corresponde institucionalmente eso es ser transparente eso es ser republicano Graciela ser transparente es abrir el Estado como lo estamos haciendo nosotros hace cuatro años que tienen al Congreso con muy escaso trabajo muchachos un tema tan importante como es el endeudamiento de este país lo decidieron solos y por eso Macri va a tener la causa más grande de la historia de este país Macri va a ser considerado un gran presidente estoy segura mucha gente ya lo considera un gran presidente y mucha gente confía en que va a ser un gran presidente son ocho millones de personas es demasiado lo que hizo yo creo que el país que empieza el 10 de diciembre tiene que ser un país de consenso un país de políticas de Estado creo que el tema que nos convoca en esta mesa que es el tema de la falta de comida del hambre tiene que ser primero que nada una política de Estado y una política de emergencia porque también es verdad que la solución definitiva es con el país creciendo y sacando a la gente de la pobreza gracias a los cuatro por haber estado esta noche con nosotros muchas gracias hacemos una pausa después tenemos el ministro de justicia Garabano tenemos a Marina Biuso hablándonos de los votos los votos que van a buscar para los pañuelos celestes y para los pañuelos verdes otra vez la legalización del aborto en el medio del debate y Sergio Farella con lo que nos cuesta mantener los bienes producto de la corrupción porque no se pueden vender después de la pausa como lo habíamos prometido Sergio ya estamos en línea en vivo con el móvil con el ministro de justicia Germán Garabano ministro gracias por recibirnos esta noche ¿cómo le va? ministro gracias por recibirnos esta noche ¿qué tal? buenas noches un gusto hablar con ustedes ministro a ver a raíz de los de los fallos de la corte suprema de justicia de la liberación de presos kirchneristas después vamos a ampliar estos dos temas ¿usted ve un cambio en la justicia? ¿es como que la justicia se está adaptando a otro tiempo para el caso de que Alberto Fernández gane las elecciones y sea presidente? yo espero que no hoy en Argentina están dadas todas las condiciones por las remuneraciones que reciben por el equilibrio en el consejo de la magistratura por la conducta que ha tenido este gobierno la verdad que están dadas todas las condiciones para que los jueces tanto de la corte como de niveles inferiores puedan actuar con absoluta independencia cumpliendo la ley y aplicando la ley y en esa línea nosotros esperamos que se resuelvan todos los expedientes judiciales y que estos no dependan ni de una elección ni de una presión de ninguna circunstancia ajena a lo que sea el expediente y la aplicación de la ley ministro usted tuvo una frase hoy que repercutió muy fuerte porque dijo que la corte suprema es tan independiente que parece opositora ¿por qué lo dijo? porque la verdad que es un mérito del presidente Macri y en definitiva de este gobierno que aún habiendo designado dos jueces de la corte en este proceso la corte pueda fallar con independencia aún cuestiones en las que nosotros podemos disentir no estar de acuerdo y la corte actúa con esta independencia si el gobierno cumple los fallos de la corte me parece que esto es algo que también hemos ganado los argentinos con este gobierno y que es importante mantenerlo y a tal punto es esta independencia que señalaba esto que son generalmente los periodistas y los analistas los que identifican algún grupo de jueces de la corte con un partido político o con alguna situación así nosotros entendemos que es un ejercicio de la independencia más allá que podamos tener diferencias sobre algunos criterios que adopte la circunstancial mayoría de la corte Ministro Garabano antes de meternos en el tema de las provincias y de los fallos con Sergio ¿usted ve una nueva mayoría en la corte? ¿una mayoría de tres miembros peronistas? Espero que no espero que no espero que sea una coincidencia a la hora de votar distintas cuestiones me parece que la corte tiene que actuar independientemente cada juez es un voto y me parece que es importante para todos los argentinos tener una corte que genere confianza que en definitiva pueda mostrar su independencia que no se la vea alineada a ningún sector o a ningún partido político me parece que eso le haría muy mal es algo que ya pasó lamentablemente en el pasado varias veces y creo que como decía una ganancia de este gobierno tiene que ver con la independencia de la justicia y con las herramientas que le hemos dado a la justicia para poder investigar la corrupción para poder combatir el narcotráfico para poder realmente dar respuesta más rápido a la población que es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene aún la justicia y los jueces con todos los argentinos Ministro desde las elecciones primarias hasta hoy hubieron 10 escarcelaciones casi dictadas en 3 causas sobre todo AMIA la que le llamamos cuadernos y obra pública la pregunta apunta y creo que en ese sentido iba Alfano es algunos ven como que hay cierto panquequismo desde algunos sectores de la justicia que con la señal que hubo en las PASO y con lo que puede venir están reconvirtiéndose o bien usted entiende que pudo haber pasado eso o que hubo un abuso de las prisiones preventivas decretadas sobre todo hace un año o poco tiempo más ¿no? no yo no creo ninguna de las dos cosas me parece que hay que analizar cada caso cada situación concreta y cómo evolucionan los tiempos yo lo señalé ya hace mucho tiempo y fue criticado pero que las prisiones preventivas son medidas excepcionales que toma un juez a pedido de un fiscal en el marco de un proceso y que estas medidas están tomadas para garantizar que la investigación pueda desarrollarse y pueda llegar a juicio oral rápidamente el expediente y creo que el foco todos nosotros al menos el Ministerio de Justicia lo pone en ello pero a veces es bueno que lo ponga toda la población tiene que estar en los juicios orales la posibilidad de que un tribunal imparcial determine si una persona es culpable o inocente si esos bienes del Estado deben devolverse al Estado es decir me parece que todas esas cosas son las que hoy la sociedad demanda de la justicia y es donde debemos poner el foco después si las personas están detenidas durante el proceso si no lo están si se hacen allanamientos si se toman indagatorias u otras medidas de prueba son circunstancias en definitiva aleatorias que corresponden al trámite natural de los procesos así que yo creo que tenemos que focalizarnos algo que vengo diciendo hace mucho tiempo en los juicios orales en qué está pasando en los juicios orales qué pasa con los expedientes que están pendientes que se convoquen a juicio oral me parece que ahí es donde hay que poner el foco de atención porque en definitiva lo que la justicia debe devolver a la sociedad son respuestas y respuestas definitivas por primera vez en nuestro país tenemos exfuncionarios tenemos empresarios y tenemos otras personas asociadas a hechos de corrupción que están condenados incluso muchos con sentencias o con condenas firmes que son los recursos extraordinarios denegados esto no había pasado nunca me parece que esto es un avance esto ha sido con el esfuerzo de fiscales y jueces y de todas estas leyes que fueron aprobadas por el Congreso en los últimos años y me parece que hay que tratar de profundizar en esta línea y creo que si algún juez por el calor político quiere cambiar el criterio o en definitiva quiere quedar bien con algún sector me parece que se equivoca porque en definitiva todos nosotros debemos rendir cuentas ante la población o sea que no asocia nada a una especulación política lo pregunto y vuelvo con la pregunta justamente porque se ha notado ¿no? un cierto desacelere si se quiere en los tribunales sobre todo los tribunales federales que investigan hechos de corrupción donde tal vez en 2018 vivimos todos los días se conocían noticias avanzaban las causas hoy tal vez hay cierta quietud en este clima electoral que se está viviendo ¿no? Bueno la quietud en un proceso electoral es natural y es razonable de nuevo porque muchas veces la justicia trata de no tomar determinadas decisiones en un proceso electoral para no incidir en él lo que sí también es importante es que muchos de estos casos de los que hemos estado hablando son casos que hoy ya están en instancia de juicio oral ¿no? y por eso es importante las investigaciones han sido concluidas y por eso yo insisto en que lo importante es que estos juicios orales se realicen y que la justicia defina sobre la responsabilidad o no de las personas sometidas a proceso me parece que ese es el foco un sector de la causa de los cuadernos y otra de las causas que ustedes han mencionado ya están de algún modo elevadas a juicio para ser resueltas y me parece que ahí tiene que estar lo importante y los avances que hemos logrado pensemos que el nuevo código procesal penal que ha comenzado a regir en Salta y Jujuy casualmente apunta a esto a que los casos puedan llegar rápidamente a juicio oral que las audiencias sean orales desde un primer momento y que sean procesos más transparentes y más rápidos procesos que hoy tardan más de 6, 7 y hasta 10 años en Salta y Jujuy en el sistema federal se están resolviendo en pocas semanas y de un modo transparente con audiencias orales la gente quiere avanzar en esa dirección es lo que este gobierno ha impulsado y esperemos que la justicia avance en esta dirección con los juicios que tiene pendientes Ministro Garabano usted no cree entonces que si Cristina Kirchner llega a la vicepresidencia de la nación los juicios orales que le involucran a ella queden congelados durante 4 años yo espero que no yo espero que no porque creo que más allá de cómo se ha votado en las PASO y nosotros creemos que se va a abrir una instancia de ballotage pero más allá de esa circunstancia y que la gente pueda haber votado por una disconformidad con la situación económica que hemos atravesado los argentinos y que es producto de este círculo vicioso en el que hemos vivido tantos años yo creo que la gente no está dispuesta a volver a un clima de impunidad que se vivió durante el kirchnerismo fueron 12 años donde no se avanzaba contra el narcotráfico donde los procesos no avanzaban donde no se avanzaba contra la corrupción donde teníamos la famosa puerta giratoria que los delincuentes entraban por una puerta y salían por la otra incluso antes de las víctimas donde las víctimas eran revictimizadas y no eran valoradas en el proceso penal todo esto se ha logrado cambiar con un montón de cambios normativos y con un cambio por parte de las fiscalías y los tribunales y yo creo que la gente no está dispuesta a volver atrás yo creo que la gente no aceptaría tener impunidad en materia de corrupción no aceptaría tener impunidad en materia de narcotráfico ni tener impunidad en materia de criminalidad común hoy con la ministra Ulrich y con el presidente Macri elevamos al Congreso Nacional un proyecto de ley además para que la gente en los juicios no pueda más mentirle a los jueces que es algo realmente un cambio de paradigma muy importante que es que ya no se va a poder mentir ni en los procesos civiles ni en los penales ni en los laborales una costumbre que lamentablemente en Argentina naturalizamos y tuvimos muy arraigada por eso son estos cambios muy profundos los que nos permiten tener expectativas sobre el futuro y dejar atrás lo que fue este círculo vicioso que cuando había un cambio de gobierno parecía que volvía a la impunidad Ministro es indudable que ante un eventual que puede pasar obviamente un cambio de administración de ganar la fórmula Fernández-Fernández algunos especulan con que aquellas causas que están en tribunales de Comodoro Pi que involucran a funcionarios del actual gobierno o allegados y demás pueden reactivarse que se ha visto es muy común que hay una frase que dicen que se investiga el poder una vez que deja el gobierno ¿le preocupan esas causas o ha hablado con el presidente o con otros sectores de gobierno que están en tribunales de Comodoro Pi y que podrían reactivarse de cambiar el gobierno? La verdad es que no nosotros cada vez que hemos sido convocados por distintas causas tanto el presidente yo recuerdo el caso de Panamá Papers como en otros casos distintos funcionarios todos se han presentado a la justicia han brindado explicaciones y la verdad que este gobierno si uno hace un análisis objetivo prácticamente no registra casos de corrupción en términos de los que hemos vivido uno no puede hoy no hay denuncias por sobreprecios no hay empresarios que se han hecho millonarios de la noche a la mañana es decir la verdad que ha habido una transparencia que fue exigida por la comunidad no más allá del mérito que pueda tener o no la administración hubo una elevación en el estándar que exige la ciudadanía la ciudadanía venía de un periodo donde vimos mucha corrupción no lo toleraba más y en eso se ha ganado en transparencia hoy todas las contrataciones se hacen a través de internet son públicas con muchos oferentes con diversos ganadores es decir realmente ha habido un cambio muy fuerte en esto que ha sido yo creo mérito de esta exigencia de la población que no quiere más vivir con corrupción y me parece que cualquiera sea el gobierno que gane en las elecciones del 27 de octubre que son tan importantes sea el Caño sea La Baña sea Espers sea Gómez Centurión sea Alberto Fernández o el propio presidente Macri la gente no va a tolerar ningún esquema de nuevo de corrupción ningún esquema donde permita que el narcotráfico avance o donde las víctimas sean revictimizadas y volvamos a la puerta giratoria me parece que esas son cosas que este gobierno ha hecho muy bien y que la gente ya las da por ganadas quiere mejorar en economía quiere tener una vida mejor pero sobre eso no quiere retroceder Ministro Garabano lo quiere llevar a un tema de la vida diaria de los argentinos y es esta facultad que tiene la policía para pedir que se identifique la gente documentos en los trenes o particularmente el caso del vendedor ambulante que se le pidió que se identifique después nos enteramos que tenía causas pedido de captura que tenía denuncias por robo y Victoria Donda la diputada salió a defenderlo y dijo palabras más palabras menos que estaba en contra de estos procedimientos y que eran actitudes nazis ¿no? No, no bueno de ninguna manera la verdad que la actuación de una fuerza de seguridad en el marco de un sistema democrático donde están dadas todas las garantías está muy lejos de esa aberración me parece una frase desafortunada nosotros hoy cuando vamos a tomar un vuelo o a veces subir a distintos tipos de medios de transporte tenemos que presentar el documento es algo que está naturalizado no me parece mal que si en algunas líneas de trenes que se verifican determinada cantidad de delitos por encima de lo normal y donde todos los pasajeros de esos trenes sufren determinados tipos de robos de hurtos y otros delitos se les pueda pedir documentos a las personas que viajan en ese tren como se hace cuando uno viaja en avión o muchas veces cuando se nos pide el documento para la calle para hacer un trámite me parece que si nosotros realmente me parece que es malo criticar en esto una actuación sana y responsable de la fuerza de seguridad nosotros podemos criticar abusos se pueden investigar cuestiones que sean delictivas pero me parece que esto tiene que ver con una convivencia pacífica de todos los argentinos y a ninguna persona le podría molestar esta situación ahora ministro Garabano está arraigado en la gente el pensamiento de la puerta giratoria me da la impresión que eso no ha cambiado en la gente sobre todo para delincuentes comunes ya no estamos hablando de guantes blancos o aquellos presos por corrupción que después salen sino el delincuente común que se mete en la puerta giratoria bueno esto depende mucho de las distintas jurisdicciones no cada provincia tiene un sistema procesal distinto que es el que regula esta circunstancia pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires con la ley de flagrancia la mayoría de estos casos donde antes se disponían libertades desde las comisarías son trasladados a la sede de la fiscalía o son trasladados a la sede de la justicia cuando yo era fiscal general en la ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años para los delitos locales de la ciudad de Buenos Aires yo había dictado un criterio general de actuación en donde no se podía recuperar la libertad desde sede policial y la libertad siempre había que recuperarla desde una sede judicial luego de entrevistarse al menos con el fiscal esto además ha permitido que muchos casos con la ley de flagrancia que antes tardaban años se pudieran resolver en pocos días y hoy en Argentina tenemos un nivel de personas condenadas por encima de las personas procesadas esto ha sido producto de estos juicios rápidos que se están utilizando como digo en la ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias en el interior del país en esto ha habido un cambio muy grande y además otro cambio muy significativo que a lo mejor la gente no conoce tiene que ver con el rol de víctimas hoy cuando una persona sufre un delito puede ir a esa audiencia oral que se celebra ante el juez para opinar sobre si la persona debe o no recuperar la libertad y sobre si se puede hacer un acuerdo que se llama a veces de juicio abreviado o de suspensión del juicio a prueba entre la persona que está imputada y la víctima entonces hoy la víctima tiene derechos y por eso todas las asociaciones de víctima han trabajado con nosotros a partir de una ley que logramos ya hace casi dos años que ha permitido que la víctima tenga un lugar en el proceso tenga una asistencia legal y pueda estar al menos en un pie de igualdad con el victimario no antes la víctima era revictimizada era olvidada era a veces maltratada hoy la verdad que ganó un lugar de privilegio y esto hay que reconocer el trabajo que han hecho las madres del dolor que ha hecho María Luján Rey Matías Baniato un montón levos en Tucumán un montón de víctimas a lo largo y ancho del país que han logrado cambiar una ley y han logrado que esa ley comience a aplicarse en todo el país y ganar en esto de poder vivir en una sociedad más pacífica en donde las personas que violan la ley reciben sanciones esas sanciones depende del delito no necesariamente tendrán que ser la prisión pero si una respuesta estatal adecuada Ministro la última ¿qué va a pasar con el código penal? se viene trabajando hace un tiempo y algunos dicen que la oposición no va a aprobarlo por nada del mundo así que va a quedar trunco ¿qué va a pasar con el código penal? la verdad que sería una pena este gobierno a través del programa Justicia 2020 que es un programa participativo donde más de 60.000 personas de todo el país han hecho sus aportes ha generado una ley de responsabilidad penal juvenil por primera vez tenemos una ley que fija la edad de responsabilidad de los jóvenes y cómo el Estado debe tratar de que esos jóvenes salgan del espiral delictivo donde muchas veces ingresan y es tan difícil salir y el código penal son dos leyes centrales para seguir mejorando en materia de seguridad y combate a la impunidad y la verdad que en ambos casos se tratan de comisiones independientes que han trabajado jueces, abogados, fiscales que han hecho un trabajo estupendo ningún presidente de 1921 se animó a mandar un código penal al Congreso se hicieron 18 proyectos y el único que mandó un nuevo código penal fue el presidente Macri Cristina tuvo dos proyectos y no mandó ninguno al Congreso hoy por primera vez el Congreso de la Nación tiene un proyecto de código penal se ha discutido durante estos seis meses en la comisión que preside el senador Guastavino de Entre Ríos que ha hecho un excelente trabajo nosotros creemos que más allá del resultado electoral debiera tener media sanción hacia fin de año y el año que viene debiera ser sancionado por diputados nosotros necesitamos un nuevo código penal que avance y protege integralmente el tema del femicidio delitos ambientales por primera vez cuidamos los parques nacionales la fauna autóctona cuidamos a la gente para casos de siniestros viales donde determinados supuestos dejan de ser contravenciones y pasan a ser delitos los delitos de corrupción tienen penas más graves hemos visto casos como López donde fueron condenados prácticamente al máximo y la sensación de la comunidad es que la pena era muy baja es decir la verdad que este código penal tiene un montón de avances que sería una política de Estado que debiéramos adquirir todos los argentinos avanzar en esta gran reforma del sistema penal lo mismo continuar implementando el código procesal penal que como decía yo empezó en Salta y Jujuy y que ha generado transformaciones muy fuertes en el proceso penal y que necesitamos que esas transformaciones lleguen a todo el país Ministro Garabano gracias por habernos atendido esta noche en A Dos Voces no, muchas gracias a ustedes un placer hablar con ustedes y muy buenas noches claramente a favor de las dos vidas a favor de las dos vidas ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! Quiero decirles a los más jóvenes a Dos Vidas por supuesto Dios todo con Dios que nos da la fuerza todos los días bueno a ver confieso que este es un tema Marina que me sorprendió porque no lo tenía en el eje yo que podía reflotarlo Macri en medio de la campaña ¿no? el tema sobre todo habíamos visto por ejemplo la peregrinación a Luján la clásica de octubre que había gente de compañeros celestes y gente de compañeros verdes pero Macri enfiló para un lado yo te voy a decir lo que me dijo Gómez Centurión y me dijo la desesperación tiene cara de hereje valga la redundancia ¿no? esto es lo que entienden desde el costado del Frente de Nos que es el frente que lleva a Gómez Centurión y Cintia Joto en una histórica en este tipo de cruzadas con una campaña a ver básicamente ¿qué fue lo que pasó? hicieron una PASO mejor que la que esperaba prácticamente todo el mundo acá lo tenés en número los votos positivos de la PASO fueron casi 26 millones de votos de estos 670.162 votos fueron para el Frente de Nos esto es el 2,72% del padrón y tienen además me quiero fijar exacto para decirte Alfie candidatos a diputados en varias provincias no en todas o sea es una representación bastante chica están solamente en Salta en Chaco en Córdoba en Santa Fe y en Corrientes pero en muchos lugares hicieron una mejor elección de la que esperaban digo de hecho están por arriba de Spert que se suponía que iba a ser el cuarto candidato y apenas por debajo del frente de izquierda te digo están yendo a provincias incluso las que no tienen candidatos a legisladores siendo que básicamente es poco probable saltar del 2,72% a ganar una elección y la propaganda electoral de ellos dice que los Fernández son están a favor del aborto que por lo tanto los voten a ellos que están en contra si exactamente lo que ellos dicen es que el foco en hablar de la posición de Mauricio Macri en torno a esto sobre todo no solo de la Macri sino la de Pichetto porque Macri en esto a ver arrancó este año te acordás el inicio de las sesiones legislativas jactándose de haber abierto el debate de haber dado el debate y de haberlo propuesto más allá de que cambiemos fue la fuerza política que más votos puso en contra de la legalización del aborto Pichetto fue uno digamos de las voces a favor de la misma manera digo mucho más enfática que Cristina Fernández de Kirchner por ejemplo sin embargo el spot se centra en este punto desde el Frente Nos en algún momento habían dicho que si alguno de los candidatos no iba a ser Alberto Fernández se comprometía a vetar la ley de aborto bajaba la candidatura ahora por supuesto la candidatura ya está inscripta esto no va a pasar y además lo que insisten es que es poco y tarde dicen por ejemplo le reclaman que en su momento había implementado el protocolo en la ciudad de Buenos Aires le reclaman que siga teniendo a Rubinstein como secretario de salud después de que Rubinstein se pronunciara abiertamente y de hecho trabajar abiertamente porque cuando hablan de que Macri habilitó el debate la verdad es que es cierto que hubo resistencias muy importantes dentro de cambiemos y de gente digo nada menos que la vicepresidenta pero también Esteban Bullrich que hoy es parte fuerte de la campaña Horacio Rodríguez Larreta María Eugenia Vidal pero también es cierto que el que era entonces ministro de salud había digamos enfocado claramente diciendo que esta era una necesidad de política pública que impulsaba desde la cartera de salud digo ha sido muy ambivalente y muy ambigua la posición de Macri en este punto hasta ahora ahora salió muy claramente a pronunciarse de hecho en redes el primer día decían no leyó un cartel solamente bueno Macri se encarga de dejar claro que no leyó un cartel solamente y que está yendo por todos los votos posibles entre ellos los de Gómez Centurión sin ir más lejos es muy fuerte el vínculo en general relacionado a cierto sector del evangelismo sobre todo a través de Cintia Jóton y hay algunas personas celestes y abiertamente celestes en todas las listas la verdad diseminadas pero sobre todo los que están relacionados con este sector del evangelismo en las listas de Cambiemos y vienen haciendo mucho foco en estos lugares del otro lado vas a ver lo contrario porque tienen celestes está Mansur hay un montón de personas que están a ver que están en contra bueno Juan Grabois sin ir más lejos no hay una posición unánime en este punto más allá de que como decías Ginés González García que alguna vez fue ministro de salud dijo que Alberto Fernández avanzaría en este punto ojo porque muchas personas hablan de que el primer avance que puede hacer sea la despenalización no la legalización y hay otra corriente que empieza a hablar de volver a darle media sanción al proyecto de aborto en diputados antes de fin de año o sea así como ganaron en diputados así como perdieron en senadores ganaron en diputados bueno volver a hacer ese intento y un rumor muy fuerte hoy existe una cosa que es el Instituto Nacional de las Mujeres antes tenía rango de consejo Macri lo elevó a rango de instituto se lo dio a Fabiana Tunies que venía de la militancia de la Casa del Encuentro hay mucha polémica por la gestión de Tunies al frente lo había presentado Mauricio Macri se acuerdan cuando abrió el debate del aborto como el feminista menos pensado hay una versión de que Alberto Fernández podría elevar no elevarlo al rango de ministerios sino crear un ministerio de la mujer que absorba las competencias del Instituto Nacional de las Mujeres y que vaya más allá por ejemplo cuestiones de cuidado pago hay en danza varios nombres incluso ya para esa cartera lo que pasa es que vos viste como es el gabinete de Alberto Fernández ¿no? Hermetismo todo ese hermetismo y especulación sobre todo porque la elección todavía no ocurrió pero se habla así sobre todo de una mujer pero de dos mujeres en danza para ocupar ese eventual ministerio de la mujer cuyas competencias no terminan de estar claras pero si se empieza a posicionar en este punto entonces Mauricio Macri por la contraria empieza a hablar de este punto hay un dato que no es menor este fin de semana es el encuentro nacional de mujeres que se viene haciendo hace ya muchísimos años y esta vez se hace en territorio bonaerense va a hacer en La Plata estamos hablando de 150 mil mujeres de todo el país que se movilizan y hay posicionamientos políticos y hay posicionamientos partidarios atención con el movimiento que va a haber este fin de semana y por qué Mauricio Macri decide en la recta final de la campaña dejar tan clara una posición que había sido ambivalente hasta ahora gracias Marina Sergio a ver decíamos que nos está saliendo muy caro mantener los bienes cuidar los bienes de la corrupción porque no se pueden vender si hay un problema que es de fondo que tiene que ver con un vacío legal a ver hay bienes que no se pueden decomisar de manera definitiva hasta que no haya sentencia los procesos son largos duran mucho y sobre todo hay bienes que se deterioran se deterioran exactamente pierde su valor hay un vacío legal en cuanto a que se hace con los bienes que pierden su valor como los que vamos a mostrar los que estamos viendo en pantalla que son bienes de altísima gama decime de donde provienen que es esto corrupción política o en general no generalmente si es corrupción el lavado de dinero donde hay muchísimos bienes que se han recuperado y también narcotráfico si te parece vamos a una nota que un perfecto lo explica muy bien muy bien sobre estas causas y luego volvemos con algunos números que la verdad llaman mucho la atención en este galpón de prefectura naval están alojados los principales vehículos secuestrados en hechos de corrupción ferraris hammer audi mercedes benz vehículos que no están siendo usados y que están secuestrados por orden judicial bueno en la actualidad contamos con más de mil vehículos en todo lo que es la jurisdicción propia de la prefectura en todo el país y embarcaciones alrededor de 250 embarcaciones también producto de procedimientos y operativos que tienen que ver con los distintos delitos de lavado de activos narcotráfico trata de personas y otro tipo de delitos conexos uno de los vehículos más preciados es esta ferrari es de la causa del pata medina por la cual se investiga a gremialistas de la uocra por extorsión y asociación ilícita un vehículo que está evaluado en más de 500 mil dólares está sin uso acá en este galpón de la boca vemos una ferrari vemos un hammer vemos un mercedes de edición limitada qué pasa con estos autos se usan no se usan claro el problema que le surge a la institución es que estos vehículos que son entregados como depositario judicial a la prefectura por ser de tan alta gama realmente no se pueden emplear para tareas investigativas como normalmente se utilizan aquellos vehículos que son de mediana gama eso sí se pueden utilizar para tareas de investigaciones para tareas de inteligencia pero estos vehículos por el tipo de modelo de los que se trata resulta muy difícil poder realizar tareas en la calle acá hay casi 20 vehículos recuerda por qué causas están secuestradas en particular los que están acá son de dos causas una es una organización en la que está involucrado altas autoridades de la unión de obreros de la construcción de la república argentina en la seccional La Plata que la investigación estaba realizada por lavado de activos asociación ilícita y también extorsión y otra de las causas es una organización que se dedicaba a la fabricación de boletas de facturas apócrifas las cuales le ocasionaron al Estado Nacional en evasión fiscal alrededor de un perjuicio de 4 mil millones de pesos bueno a ver la verdad que es increíble digamos las cosas que estamos viendo que son autos valiosos realmente esos y otros vienen pero lo increíble es que te cuesta más de lo que vale eso mantenerlo sí fíjate tenemos unas placas que ordenamos con producción justamente para que se entienda bien de lo que estamos hablando fíjate el valor de los secuestrados mil millones por año en valores incautados que es lo que se está gastando por un capital de 938 millones de pesos un capital que todavía siquiera se sabe si va a pertenecer al Estado Nacional porque hay que ver qué pasa con esos vehículos algunos pueden ser restituidos a sus propietarios ¿no? en alquiler esto es uno de los gastos principales porque tenés que poner galpones que no son tuyos hay galpones que tienen que contar con las condiciones 18 millones de pesos por año solamente en el alquiler de lugares este era uno fíjate era de prefectura naval tiene dos solamente en capital que no son propios por eso tiene que salir a alquilarlos y paga 600 mil pesos mensuales solamente prefectura y solamente por dos galpones uno de los cuales estábamos montando en pantalla pero además está cuidando algo que después no le va a quedar a prefectura eso exactamente además no los puedo usar para qué usar prefectura una ferrari entre 2006 y 2019 tres años se secuestraron 20 mil automotores ahí está incluido también maquinaria y un montón de otros rubros pero más de 5 mil no se pueden utilizar algunos porque no están en condiciones otros porque una ferrari ¿qué van a hacer? ¿para qué lo van a hacer? ¿para tareas de patrullaje? ¿para tareas de inteligencia? es un vehículo que llama mucho la atención sí no me imagino patrullando una ferrari y sería algo extraño no va a poder decir que se escapa fíjate las fuerzas federales la aduana custodian 20 mil vehículos que es esto que te decía que es maquinaria barcos buques es decir hay una infinidad de cosas y 6 mil efectivos tienen que utilizar gente que podría estar siendo afectada a otras cosas claro en el galpón que estuvimos recorriendo yo le preguntaba había por noche se quedan media docena de perfectos ¿qué sucede? me decían no, porque más tenés que poner gente si no te chorean los autos primero es un galpón que están zonas que algunas veces son complicadas y además fíjate vos me decían claro se tienen que quedar 6 o 7 imagínate si acá hay un incendio o algo uno solo que hace para sacar 20 vehículos ¿tarda cuánto? ves gastos de mantenimiento de cada uno de los vehículos que hay que tenerlos en condiciones cada tanto hay que ponerlo en marcha cada tanto tiene que venir un mecánico a ver qué pasa un seguro porque también se tiene que ver seguros contra incendio seguros porque algunas veces sí son traslados de un lugar a otro el alquiler de los galpones y la custodia es decir la logística para cuidar todos estos bienes lo insólito y volvemos al punto del comienzo es que se gasta más en cuidarlos de lo que estamos cuidando y sobre todo bienes que ya te digo no son definitivamente del Estado Nacional sino que están a disposición de una fuerza de seguridad y hay un vacío legal hay un vacío que tiene que ver con qué se hace con los bienes y esto no estamos tocando el rubro propiedades que es mucho más complejo hay un sinfín de inmuebles embargados sí llama la atención es impactante ver los autos pero es impactante la verdad lo primero esa Ferrari que veíamos tiene apenas 9000 kilómetros nada nunca taxi la trajeron desde Uruguay es la causa del Pata Medina después veíamos un Mercedes también impresionante para que te des una idea es un vehículo que ya de por sí es un Mercedes de altísima gama y tiene la firma del mecánico en el motor es un modelo exclusivo que está acá en la República Argentina que lindo regalo que podés hacer a Marina yo no sé manejar te hace masajes el asiento no te gastes bueno a ver gracias Sergio Marina nos tenemos que despedir Marcelo Bonelli que se está recuperando mañana lo vas a tener junto a María Laura Santillán va a ser transmisión de toda noticia el debate de la ciudad de Buenos Aires y después el domingo desde Santa Fe con el debate presidencial y el 20 el otro domingo con el debate en la Universidad Litoral en Santa Fe y el otro domingo el 20 acá en la UBA en el capital así que Marcelo va a estar presente como moderador también María Laura Santillán como decimos siempre como dice él nos alegramos mucho en A Dos Voces que ahora por ley se obliga a hacer estos debates A Dos Voces fue pionera fue pionera de este programa en hacer debates de todo tipo todos los debates pasaron por A Dos Voces nos alegramos que sea ley nos alegramos que un representante de A Dos Voces Marcelo Bonelli esté allí así que que se recupere bien que se recupere por supuesto y una vez más por si no lo vio hace un ratito fue el cumpleaños de Marcelo Bonelli así que lo estamos esperando para el festejo por supuesto no me lo veo es muy generoso es muy generoso no me lo veo entrando una torta acá pero si es generoso con todo yo he compartido la mañana con Marcelo y las cosas que se ven a la mañana te sorprenderán yo no quiero decir por qué pero bueno que se recupere mañana Marcelo ya va a estar con todos ustedes con el debate de la ciudad nos vamos nos vamos hasta el próximo miércoles ¡Suscríbete al canal!